Viejas damas y caballeros, ¿cómo les baila? Es un verdadero gustazo estar con ustedes aquí otro día. Ahora, cualquiera de ustedes que me diga que me parezco a un personaje de la Among Us está totalmente en lo cierto. La verdad me acabo de dar cuenta antes de grabar este video, así que, hey, fue sin querer. También tengo una excelente noticia, aunque es una noticia a medias. ¿Por qué? Porque el hashtag DilanTeroMeme en Instagram llegó a los 2 millones de memes. Efectivamente llegó antes que yo, pero muchísimas gracias a todos los que comparten sus mierdas ahí. Y ahora me dirán, Dilan, ¿dónde está el especial 1 millón de memes? Y yo te digo XD. La verdad, no tengo idea todavía, tendría que planear algo. Voy tan atrasado con los especiales, pero tan, tan, tan atrasado, ustedes no me creerían. Nooo, re antiguo. Ah, mira, me alegra igual que vean esa clase de videos con nostalgia. Me gusta mucho eso. ¿Cómo han cambiado las cosas? Me refiero, me acuerdo de esta habitación y todo lo que había en ella. Me acuerdo absolutamente de memoria. Y es bonito ver el progreso, ¿cierto? A lo largo del tiempo. Y muchas gracias a todos por igual acompañarme en este viaje. Porque sin nosotros darnos cuenta, el tiempo avanza súper rápido. Y, no sé, quizás ya pasaron 3 años de eso. La gente que en ese entonces tenía 15, ya es mayor de edad. Yo pasé de tener 18, ahora tengo 21. No sé, de repente da gusto detenerse. Mirar hacia atrás todo lo que ha recorrido, ¿cierto? Gracias a todos por acompañarme. Uy, no sé, me puse medio nostálgico. Gracias. La profe le da un paro en medio del Zoom. Yo quedando de admin. Encima tienen que aguantar sus mierdas. Y ahora que los pendejos les quieran robar el admin. El vieja médico. Mira. ¿Cómo 174 personas dijeron, oh, esta es la mejor mierda que he visto en mi vida? Díganme, por favor. ¿Te han dado ganas de dar un grito primal? Todavía no. ¿Todavía no? Mira a los weones. ¡Epa! No me lo esperaba. Está bueno, está bueno, está bueno. ¿Nuevo personaje de Among Us? ¡Opa! Se le ve bastante bien, ¿cierto? Yo lo jugaría. Yo lo mataría. Yo no puedo reírte de cualquier meme. El viejas, observe. A ver. Yo no me río de absolutamente todos los memes. Me refiero, me río de los que me parecen graciosos. Aquí. ¿Ustedes van a decirme qué me tiene que parecer gracioso a mí? Culidado. No, ¿verdad? No. Uno de estos, ahí, mira. En el mentón. Si me tratáis de decir de qué me tengo que reír. ¿Qué es eso, weón? Nada que ver acá. ¡Uh, qué lindo! Mira. Soy yo. ¡Qué bonito! Mira, tenemos hasta el mismo color. Somos café. El único seguidor del asilo cuando sale otro video en el que no sale su meme. Dije que iba a agregar más sonidos, pero se me olvidó. Ah, lo siento. Hoy voy a convertirme en Cristóbal Colón. Yo me acuerdo cuando se convertía en Tórax. Porque gritaba. Hoy voy a convertirme en Tórax. Ese era bueno. ¿Alguna vez te han dado ganas de dar un grito primal? Caballero. Tercera semana. No. No tengo ganas de tener un grito primal. No tengo ganas. La hueá tonta. Oh, ya sé cuál es este. Acá el Spider-Man se pone a perrear. Pero de una manera. Mira, mira, mira. El Batman, mira. Mira. Era este Spider-Man, weón. ¿Por qué se ve tan mal? ¿Por qué se ve tan mal? Lo encontré en YouTube. Se llama El Hombre Araña, Batman, Iron Man, Venom. Bailando y deseando un buen cumpleaños. Mira. Tírate un lemao. Súper perreo intensisísimo. Qué buen video, culiao. Es un video de eso antiguo, pero es un clásico de clásicos. Estaba para los miembros de YouTube. ¿Qué dijiste, culiao? ¿Cómo te ganeo? Espérate. ¿Dónde te ganeo? ¿Dónde te ganeo? ¿Dónde te ganeo? Uy, mira. Le borré. Le borré el post. ¿Qué te pasa con los miembros? Chucha. Mi miembros. Miembros. Y le voy a escribir. Ahí. Se te devuelve, mira. Se la tiré de vuelta. ¿Lo vieron o no? ¿Qué se meten con los miembros de YouTube? ¡Son maravillosos! ¡Hazte miembro ahora! Únete en el botón que dice unirse. ¡Opa! Increíble. Los videos antes que los demás. Y además, en el Discord más grande de Chile. ¡Opa! Ya se me subió. Van a tener su rol propio. La verdad es que, ¿por qué digo eso? Es que el Discord ahora tiene más de 125.000 miembros. Entonces, yo digo, creo y estoy completamente seguro de que somos el Discord más grande de Chile. Así que, de verdad, al menos lo agradezco. No sé. Digo, gracias. Gracias a todos por mantener esa increíble comunidad. Oh, la concha de su madre. A mí me ponen cualquier meme con la canción de Wayando y me parece bien. ¿Skype? Está bueno, está bueno. Me parece bien. A mí me van a preguntar, viejo, ¿qué hiciste para la pandemia? ¡Nah! Nah, sodio. No puede ser. Delantero hizo sodio. Meme conchetumare, malo, pendejo. ¿Qué se ría? Oh, me voy a tirar por un puente. Amigo, no hagas eso. Es un excelente meme, ¿ah? Mira, soy tu segundo upvote. Un genio, un genio, un genio. Le puse un montón de esfuerzo. Pero este no, ya lo vimos. Es alguien que pone puras imágenes porque sí. ¿Qué es esto, weón? ¿Qué es este video? No entiendo nada, hermano. Y la gente lo re aplaude, mira. Delantero flip. Hermano, esa caída ya fue hace como dos años. Ya basta. ¿Qué mierda es eso? Opa, hermano, está re bonito el dibujo. Muchísimas gracias, compa. Me gustó un montón. Está lindo. Capta mi esencia. Una pequeña animación para el Dylan. Uh, qué mal. Oh, está re lindo, weón. Muchísimas gracias. José HD. Opa, compa. Chocas a cinco. Ey. Se la acabo de pegar a mi cámara porque sí. Porque no respeto mucho mis cosas. No, no, cagó. Cagó, cagó. Era. Yo voy a poner report. ¿Dónde voy a ir para hacer report? Acá. Pero no había nadie. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Sergio? Yo apreté emergencia. ¿Qué pasó? ¿Qué viste, loco? Eh, no, porque Santi me siguió y tenía miedo. Qué genial. Cuna buena la concha de su madre. La cagó. Me dio risa la primera imagen nomás. Esa fue. Está buena. Detornillador marca Philips de base elártica cubierta con residuos. Y toda la mierda es el mismo meme. Yo creo que es de la estupidez más grande que me he reído en el último tiempo, pero es que tan imbécil, como tan malo, que llega a ser una mierda sin la cual no podría vivir. Qué buena canción, la con... Qué buena canción. Ojalá que ese clásico nunca muera. Por favor, todos vayan a ver a Cerejé ahora. Dale, ahora. Bueno, después de terminar el video, dices, oh, ¿qué dijo el Dylan a la mitad del video? Vean a Cerejé. Listo. Y van a ver a Cerejé. Y la van a escuchar. Y la disfrutan. Y la baila. Y la goza. A Cerejé. A Cerejé. A Diel Creepy. A Diel Creepy. Santi Agociti. ¿Qué es esto, weón? ¿Qué es esto? Cajera al Burger King. Acá está tu pedido. ¿Vas a querer aderezos? El pibe que seguió cinco capítulos de Breaking Bad. Dame cloro de sodio. Hoy voy a convertirme en Obama. Opa. En Obama. Yo, 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 yo. ¡Aaah! Tú me buscas. Tú a mí. Me podrás encontrar. ¿Quién hizo ese meme? ¿Un viejo de 50? ¿Qué hueá de estos memes? Dura un segundo el meme. No dura nada. No dura nada de nada. ¿Pero por qué? Y lo que pasa es que he visto varios de esos. Mira, este también, ¿viste? Son buenísimos. Profesor de matemáticas. Yo enseño la materia más importante. Profe de historia. Yo enseño cómo era antes el mundo. Profe de física. Pelota. ¿Pero cómo de educación física o de física física? Porque para mí decir profe de física es de física, po. El otro es de educación física. Para correr, ¿o no? Mal meme, culiao. ¿Me arruinaste? Estaba perfecto hasta ahí. Yo, yo, yo. Está bueno el meme. Está bueno. No sé por qué. Com. 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 Espérate, espérate, espérate. 47 personas murieron en esta casa. La familia de la película de terror epicando. La compramos. Anótemela. Esa casita es mía, compa. Esa es mía. Bill Gates. Hagamos más vacunas. No. Le vas a meter microchips para controlarnos. Elon Musk. Literalmente voy a poner un microchip dentro de tu cerebro. Dale, weón. Dale. Let's go. ¿Ustedes qué opinan? ¿Lo harían también? ¿Se pondrían a un chip en el cerebro o no? Chip canario se llamaría chip chip canario. Uh, malazo el chiste, ¿no? El diente resplandecen como árbol de navidad. Hoy voy a convertirme en un cáncer. Bueno, se convirtió en el mismo. Drop the drum. Que meme de mierda, weón. Ese es el humor de ahora. Que tierno el meme, culiado. Hoy voy a convertirme en un tórax. Ese es el mejor de todos los. Hoy voy a convertirme en un... Yo creo que es el mejor. Hoy voy a convertirme en un... ¿Viste? Ese está malo. Malo, malo. Ya, la weá. Bueno, gente. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a este maravilloso canal. No olvides activar la campana para que cada vez que suba video te notifique cuando lo haga. No olvides seguirme en Discord y, bueno, en todas las redes sociales. Cliquea en el botón ver más abajo para ver todas las redes, ¿cierto? Y seguirme ahí. Muchísimas gracias, de verdad. Y espero verlos muy, muy pronto. Que les vaya muy bien. Cuídense, cuídense muchísimo. Y muy buenas noches. Los pastores. Estadio. Todos los pastores. Y ya. Vamos seguir adelante. Todas las ponen. Todas las ponen a ver.